Hola chicos, hoy vamos a ver función inversa y función invertible. Para poder dar la definición necesitamos recordar dos cosas. Una es la definición de la función identidad y la otra la composición de funciones. Para poder hablar de la función identidad lo que necesitamos primero es escoger un conjunto, saber de qué conjunto estamos hablando. La identidad es una función que va a ir de ese conjunto en sí mismo y lo que hace es agarrar un elemento y básicamente no le hace nada, o sea, lo manda a sí mismo y eso hace con cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, la identidad en z, pues es una función que va de z en z y lo que hace es a cada entero lo manda a sí mismo. Ahora pasemos con la composición de funciones. Nuestros ingredientes son dos funciones, una función f y una función g. Tal es que, y esto es lo importante chicos, el codominio de f coincide con el dominio de g. Lo que hace aquí es definir otra función con esta regla de asignación. Y bueno, ¿esto qué significa? Tenemos nuestro conjunto a y aquí tenemos f que va de a a b. También tenemos g que va de b a c. La composición es empezar con un elemento a y luego aplicarle f. Entonces, ¿qué obtienes? F de a. Ya este elemento f de a que vive en b le vamos a aplicar g. Entonces, ¿qué obtienes? G de f de a. Y listo. A esta función le llamamos, o sea, la que va de aquí hasta acá, le llamamos composición de f con g. Ahora toca que haga espacio para que veamos la definición de función inversa. Ya que tenemos aquí la definición, vamos a fijarnos de qué va. Entonces empezamos con una función f que va de a en b. Y vamos a decir que una función g que va de b en a es la inversa de f si, solo, si. Pasan estas dos condiciones. La primera es que la composición de f con g sea la identidad en a. Y la segunda es que la composición de g con f sea la identidad en b. Déjenme explicarles esto más fácil. Empezamos con los conjuntos a y b. a es el dominio de f. Entonces, f va de a a b. Ahora g va al revés, va de regreso. Muy bien. Entonces, esta condición lo que dice es que cuando yo empiezo con f, empiezo con f, lo mando a b utilizando f. Y luego este mismo, a este resultado que obtuve, le aplico g, aquí va a volver a llegar a quién? A a. Sí, porque la composición, esta composición me da la identidad. Ahora, empecé en a y terminé en a. Tocas de la identidad en a. La segunda condición me dice, bueno, empiezas con un elemento b y le aplicas g. Le aplicamos g, tengo g de b, y luego este resultado le voy a aplicar f. Y otra vez lo que va a pasar es que voy a regresar al mismo elemento b, ¿sí? O sea, cuando aplico ambas, llego a donde mismo. Eso que me dará, pues justamente la identidad en b. Ahora lo que toca, chicos, pues claro, es ver un ejemplo. Otra vez vamos a empezar con un ejemplo fácil y luego nos vamos a un numérico. Entonces, empezamos por considerar las funciones f, que va de a en b, y g, que va de b en a, o sea, va de regreso, como sigue. Y luego aquí tenemos f, representada con estas flechitas, que sí van de a en b. Y también tenemos a g, que son, está representada por flechitas que van de b a. Como sí se cumple que el codominio de f es el dominio de b, pues quiere decir que sí puedo hacer la composición de aplicar f y luego g. Eso sería hacer la composición gov, o sea, la del primer inciso. Ahora, quiero ver que esta composición, que es aplicar f y luego g, me dé la identidad. Vamos a ver. Empiezo en c, me manda corazón, corazón me manda c. Ah, pues c, si lo deja fijo, entonces sí da la identidad. Ahora r lo manda cuadrito, y luego de cuadrito lo manda otra vez a r de regreso. Entonces, aquí también sí se cumple la identidad. Y e lo manda al espiral, y el espiral lo manda otra vez a e. O sea, e otra vez se quedó fijo. Y justo eso es lo que notamos, que todos los elementos del conjunto A se quedaron fijos. Eso que quiere decir que la composición me dejó fijo a todos los elementos de A, y por lo tanto es igual a la identidad. Por lo tanto, la primera condición sí se cumple. Ahora vamos con el siguiente inciso, que es hacer la composición fog. Aquí empiezo en el conjunto B, entonces tengo cuadrito, le aplico G, me manda R, y luego le aplico F, me regresa A, cuadrito. ¿Qué pasa con corazón? Corazón, lo manda primero a C, y luego lo regresa a corazón. Ambos se han quedado fijos. Y con espiral lo manda a la E, y luego la F lo manda a espiral otra vez. Entonces, otra vez, cada uno de los elementos del conjunto B se quedó fijo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta función está fijando a todos los elementos de B. Por lo tanto, ¿quién es? Pues sí, chicos, la identidad de B. Por lo tanto, sí se cumple la primera condición y la segunda condición. ¿Qué quiere decir? Que la función G es una inversa de F. Y nos ponemos felices porque sí nos salió el primer ejemplo. ¿Y qué creen, chicos? Les vengo manejando otro ejemplo. Aquí vamos a considerar la función F, que va de los reales en los reales, que a cada X la manda a 2X menos 1. La función G también va de los reales en los reales, y a cada X lo va a mandar a X más 1 entre 2. Y lo que nos gustaría hacer es ver que G es inversa de F. Vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Pues hay que hacer las cuentas. Y empezamos por el primer inciso. Aquí yo traigo las cuentas hechas, pero igual se las puedo platicar. Entonces sabemos que GOF es aplicar F y luego G. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar un X en R. Y ver qué pasa cuando hacemos la composición GOF. Entonces la composición es primero hacer F y luego aplicarle G. Empecemos por aplicarle G. Aquí tengo la regla de asignación. A F de X. Entonces dice que G es X más 1 entre 2. Pero ahora en vez de X, pues tengo F de X. Le sumo 1 y lo divido entre 2. Ahora me acuerdo de aquí para acá. Lo que tengo que acordarme es ¿Quién es F de X? Pues F de X es 2X menos 1. Entonces en vez de poner F de X pongo 2X menos 1. Y ahora sí ya nomás hago las cuentas, ¿no? O sea, este paréntesis se va, me queda esto. Menos 1 con más 1 se va. Entonces me queda 2X entre 2. Y ese 2 con ese 2 se va, que me queda nada más X. Entonces ya vimos que para cualquier número real, la composición deja al elemento fijo. Y eso pasa para todos los elementos del dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que la composición es igual a la identidad. Entonces nos ponemos muy felices porque el primer inciso sí se cumple. Y ahora nos toca verificar el segundo. Y también aquí ya traigo las cuentas. Y vamos a ver. La composición Fog iría de R en R. Y bueno, vamos a tomarnos un R, perdón, un X en los reales y aplicar en la composición. A ver qué es lo que está haciendo. Entonces yo sé que la composición Fog lo que hace es agarrar X y luego le aplica G. Y al resultado le va a aplicar F. Es esto de aquí, X, G y luego F. Entonces vamos a aplicarle F a G de X. ¿Qué es lo que hace F? F lo que hace es agarrar un elemento, lo multiplica por 2 y le resta 1. Entonces agarro mi elemento, en este caso G de X, lo multiplico por 2 y le resto 1, ¿ok? Y luego lo que hago ahora es... Acordarme, ¿quién era G de X? Pues G de X era X más 1 entre 2. Y sigo con las cuentas, ¿ok? Entonces multiplico este 2, está multiplicando a todo lo de adentro y también este 2 de abajo está dividiendo a esto. Por lo tanto, se pueden ir esos dos. Que me queda X más 1 menos 1. Y luego yo quito estos paréntesis por asociatividad. Entonces me queda X más 1 menos 1. Esos 1 se van. Entonces me queda que la composición Fog evaluada en un elemento X deja fijo al elemento, se me volvió a dar X. Y esto pasa otra vez para cualquier X en R. Ahora, como coinciden en regla de asignación y coinciden en dominio, pues esta composición es la identidad en R. Entonces esto quiere decir que otra vez somos muy afortunados porque ambas condiciones se cumplieron. ¿Qué quiere decir? Entonces podemos concluir que G es inversa de F. Y bueno, si lo pensamos al revés también, ¿no? O sea, F es inversa de G. Para concluir, les platico que una función es invertible si tiene inversa. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, tanto F como G son funciones invertibles. Espero les haya gustado, chicos. Nos vemos. En el siguiente video vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver que la función inversa es única. Ahora sí, nos vemos.